A continuación, boletín meteorológico, previsión 24 horas para aguas costeras de Vizcaya. Hay un sitio como este en Vallecas. ¿Vallecas? Sí. ¿Pues este? Sí. Yo soy radioaficionado y creo que das un parte meteorológico bastante bien, la verdad. ¿Podrías reparar una lancha en dos días? Vente con nosotros. Ven. ¿Cómo es? No puedes estar solo. Te doy esa tarjeta y nos llamas. Vale. Yo no tengo la culpa de lo que a ti te pasa, Nico. No. No. ¡Suscríbete al canal!